No sea que vaya dentro del país, solo debe ingresar su origen y destino. La aplicación se encuentra en www.peregrinaciónanual.mx De aquí del Valle de Querétaro hacia la capital de México, hacia la Basílica de Guadalupe. Ahorita ya tiene como 5 minutos que voy recorriendo y vean la cantidad. Allá atrás, exactamente en Querétaro, en la salida se quedaron los hombres. Todo eso son pura mujer, pura damita. No sé cuántas sean, pero miles. Imagínense a esta velocidad, 5 o 6 minutos avanzando. Todo por la devoción. Hacia la Virgen de Guadalupe. Ya lo he dicho en otras ocasiones. La fe mueve montañas. Y en este caso, está moviendo a miles de personas. Que van con todas las devoción hacia la Basílica. Hoy es un día 14, el mes de julio. No sé cuándo inicie, no sé cuándo lleguen a México. La CNT tiene expectativas muy positivas. Para eso primero fue, ya lo último, el principio de la fila. Y es el Barrabás quien los saluda. Esperando que se encuentren bien. Deseándoles lo mejor de lo mejor. Un saludo a mi familia. Un domingo precisamente ahora. A ver si corro con la suerte de poder estar un ratito en mi casa, que es la de ustedes. ¿Qué tal, señor? Porque ya que el pasado martes celebraron su día. Hay que tener presente que según datos de la asociación mexicana de agentes de viajes, la AMAF. Esa es constituyente el principal canal de distribución todavía del producto turístico. A muchos camaradas que me han encontrado. Un fonte generadora de empleo y bienestar para las familias mexicanas. Además, cooperan 80% de las actividades turísticas del país. Hubo una gran fiesta por el tal motivo. Lo que puso a todos muy orgullosos. Y que ya conocen a los videos del Barrabás. Entonces cuando me toca la suerte de encontrar a alguien que haya visto algún video. Pues me pregunta. Oye, ¿ustedes es el Barrabás? Ya, desde el momento que sí. Mánden un saludo, manden un saludo. Y ahí andamos. Por lo pronto voy a hacer una lista. Ahorita nada más me viene a la mente el saludazo. Un saludo a todo el personal de protección patrimonial. Y ahí del patio de San Joaquín del 400 donde estoy trabajando. Un saludo a todos ellos de protección patrimonial. Un saludo al personal de las oficinas. Hay una muchachita bien aficionada a los videos. Recuerde que pueden encontrar toda la información. A ver si tengo la oportunidad. De presentárselas en un video. Un saludo a todos ustedes. Un saludo al personal de Medina de la y de la Turma Oca. Pero por lo menos un saludazo apenas a todas. Ellas y todos ellos. Fíjense mucho. Lo mejor de lo mejor. Ya vieron la cantidad impresionante de gente que... Que apenas va empezando el día caminar. No sé si llegan hoy a México. No creo. Han de llegar mañana. Pero muchas, 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 muchas. Los hombres. Ah, están bien. Bueno. Un beso gordita. Un abrazo, chicos. Y nos vemos. Reportó desde la autopista Querétaro, México. El Barrabás. Para el Barrabás, Chanil. ¡Ale, nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Se negaron a comprárselos, pero para solucionar el problema de su consumo y cómo atrajeron a las personas especialistas de los mismos y también apoyaron el cultivo del tabaco en la región. Actualmente, en el municipio muestra su ocurrencia de mansiones construidas por los antiguos valores del tabaco. Y todo el norte de San Andrés, Tustra, se encuentra dentro de la reserva de la biónsula de los Tustras. La región de San Andrés, en la misma, es un ejemplo de municipios que requieren apoyos y asesoría solidar para hacer un polo turístico de carácter internacional. La reflexión es suya. ¡Hasta la próxima! Turismo académico. Que la voz de Julio Alonso. Turismo académico. Ayúdame a vivir. Ay, papá. Señor, ¿usted se acuerda de las famosas playas en el BF amadas por muchos y criticadas por otros cuantos? ¿Cómo no? Pues mire, déjeme le cuento que este año no habrá playas. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Marcera, está proponiendo el programa Sonrisas por tu Ciudad, con cine en tercera dimensión en el Zócalo Capitalino y visitas guiadas que incluyen a grupos vulnerables. En los recorridos, los asistentes podrán conocer parte del patrimonio natural, cultural, cultural, cultural y culturales. Y para el cine, que seguramente estará a reventar, por supuesto, se instalarán dos salas itinerantes que tendrán cinco funciones diarias para atender a 680 personas cada una a partir del 19 de julio. Así que vayas informando. Son los que no protegen la Liga de la Justicia, Superman, se estará realizando el Festival Internacional, y etcétera, etcétera. ¿Quiero pensar? Bueno, adiós. Adiós. Trabajada desde el Juego del Río. Y le echamos muchas ganitas. Bye, bye.